Polvo y Miseria.com Estamos platicando ahorita A través de un café Del poder El poder de El dinero Y también el poder de sexo Como El sexo Es caro También es no caro Depende, mas la gente puede pagar Mucho, mucho, mucho Para el vicio De sexo Algo que termina vacío O Pensando que llena Básicamente es caro Caro Entonces hablamos de Yeshua no cargaba dinero Nunca cargaba La caja La caja fuerte La caja que tenia las ofrendas Y Judas Cargaba La caja La caja Y la pregunta Siempre es Si el dinero es maldito O si El dinero Hay propósito En esta tierra Más que solo maldita Porque la pregunta es Yeshua no cargaba dinero Mas es el tema Que mas hablaba En la Biblia En termos de Numeros de tiempos El dinero El tema Esta Lleno Por Yeshua Entonces Me pongo a pensar Si hay algo Importante Porque creo Es la mas facil Para engañarnos Nos llevar Lejos De Estar libres Porque el dinero Porque el dinero Es algo Que produzca Muchas cosas Que queremos Porque tenemos El dinero Y podemos hacer Que pensamos Mas Yeshua Hablaba mucho De La importancia De Manejar El dinero No Si Claro Ernie Yeshua Tocó estos temas Este tema Muchas veces Claro Pero Debemos entender Bien Cual es la postura De Yeshua O bíblica Acerca del dinero O las riquezas Y definitivamente Lo tenemos que Lo que tenemos que decir Primeramente Es que Para Dios Para la Biblia Para Yeshua Riqueza No es El dinero Sino Los bienes divinos El Espíritu Santo O sea La riqueza Es Dios El único Que puede hacernos Ricos Realmente Es Él Obviamente Estamos hablando De riqueza espiritual Ahora En cuanto A las riquezas Del mundo O al dinero La Biblia Es muy clara Y el apóstol Pablo Es el que más Habla de esto Diciendo que Raíz de todos Los males Es el amor Al dinero Y también Exhortándonos A no poner La confianza En Él A no Depender de Él Obviamente Y también Los salmos Y los proverbios Y el libro De Job Hablan mucho En contra De la codicia De manera que El punto De que si el dinero Es maldito O no lo es Pues no No lo es Pero Más bien La pregunta sería Esta Si en sí mismo No es una maldición Pero La pregunta sería Esta ¿Tener dinero Sin Cristo Puede ser Para bendición? Pues no Porque En primer lugar Riqueza Riqueza No es dinero No es oro Ni plata Es Repito Yeshua El dinero Sin Cristo Sin el conocimiento De Dios Definitivamente No es ninguna bendición Y podría ser Más bien Una manera De alcanzar Muchas maldiciones Hemos hablado De esto Muchas veces ¿Qué es riqueza? Aquí en Pueblo y Miseria Siempre lo decimos Riqueza no es dinero Riqueza no es poder Dinero no es poder Aunque en el mundo Sea el poder máximo Pero Ahí está la ironía Que El hombre más poderoso De la tierra Yeshua ¿Por qué? Pues por lo que habló Por lo que hizo Y sobre todo Porque resucitó De los muertos Y para eso Se necesita un extremo Un total poder Poder que Nunca nadie mostró Y para levantar muertos Espiritualmente hablando Pues también se necesita poder Y Jesús ha levantado A millones de muertos Espiritualmente hablando Entre ellos Tú y yo Y nos ha levantado De nuestra condición De muerte De haber sido Esclavos del pecado Entonces El dinero es de cuidado Primero porque Es un poder engañoso Es un poder engañoso Puedes comprar Muchas cosas con él Pero no puedes comprar Lo que a final De cuentas Importa Y que Realmente Pues Es esencial Que es paz Que es esperanza Que es amor Que es compañía Y estoy hablando En primer lugar De la compañía de Dios Y también Poder espiritual Poder espiritual Para vencer el pecado Ese no lo puedes Comprar con dinero Porque eso es lo que Intentó hacer Simón el Mago En el libro de Hechos Comprar con dinero El Espíritu Santo Y eso es algo Que hoy en la iglesia Apóstata Se sigue haciendo Pues Bajo la forma De ofrendas Y diezmos O sea Obviamente No les dicen A los pastores En su propia opinión A sus congregantes Den ofrendas Y van a recibir El Espíritu Santo Pero Está entendido Está entre líneas La gente cree Que por dar Ofrendas Y dar diezmos Están cumpliendo Con la ley de Dios Y por eso También se sienten Buenos, justos y santos Yeshua hablaba Busca El reino de Dios Y el resto llega A veces la gente Piensa Yo busco Entonces Dios Va a dar dinero En el Evangelio De prosperidad Más Es algo Que tenemos que aprender Realmente Qué significa Hasta dónde llega Y qué es la importancia Verdadera En un contexto espiritual Cuando hablo Da a César Que esté César Yo entiendo Paga tus cuentas Haga las cosas bien No roba No va Haga bien Maneja bien Ajá Y da las cosas a Dios Que son de Dios Que hay una balanza Entre viviendo en el mundo Viviendo en el mundo Ajá Más no siendo del mundo Sí También la parábola Del mayordomo infiel De Lucas 16 Ilustra La verdad Inequívoca De que Yeshua Quiere que utilicemos Todo lo que nos va dando Económicamente hablando Lo utilicemos Para el reino Que ganemos amigos Para Yeshua O sea Salvar almas Utilizando todos los recursos Que nos da espirituales En primer lugar Y también materiales Para ganar almas Para Dios Y Claro Sigue estando vigente Como toda la palabra de Dios Dada al César Lo que es del César Tenemos que cumplir Con Las obligaciones De este mundo Pagar impuestos Todo lo que tenemos que Este Este Cosa de ganar almas Y la gente entiende bien No es una Cuestión de números O algo Es el trabajo Que el Espíritu Santo Hace En cada uno Es Más La palabra De compartir Su amor Compartir Sus palabras Y la historia La doctrina Y la verdad Que Dios nos ama Y murió por nosotros Y el hizo El camino Al Padre Que podamos regresar Sin culpas Y cuando salimos De este cuerpo Lleno de pecado Vamos ya Aprender aquí Como Dijiste El poder De poder Pisar En los demonios Pisar en La criatura vieja Ponerlo baja Que queda baja Ajá Y hacer juicio Propio Y De una forma Ahí es donde Yeshua Para mí También es maestro Que el me ensina Como Masterizar También Que el hombre viejo No sea más fuerte Que el Espíritu Crezca Que nosotros Crecemos Crezcamos Como hijos Y Hay una vida Hay años Como hablamos Si yo camino Dios me levantó 12 años atrás De una miseria Y yo tenía que perder Todo Para encontrar Que yo Necesitaba Un poquito De ayuda espiritual Y el llegó Yo llamé Y el llegó Y yo veo 12 años después Cuanto La vida cambia Y La caminata Que tengo con el Voy a madurando Espiritualmente Como Pablo dice De salir de leche Y ir para la carne Y ir para Cosas más maduras Y En esta vida Y en esta vida Dinero Regresando Es parte de Pagar cosas Se está movido A través de Un sistema De fe En un papel Que pensamos Es un valor Es un valor Más Y tenemos más Más verdaderamente Entramos con nada Salimos para nada Y Yeshua Ayúdanos Recordar Que no somos nada Y Mejor Usar los recursos En una forma Más maduro Y no solo Para tener cosas O pensar Que tenemos algo Que no tenemos Así es Aplicarlos Usarlos para el reino Porque además No son nuestros Ahora Estamos hablando Del ídolo Número uno El dinero Estamos hablando Del becerro de oro Estamos hablando Del pueblo de Israel En el sentido De que Traicionó a Dios Por el becerro de oro Y lo mismo Con Judas Ahí En ambos Eventos Estaba el dinero De por medio Cuando Israel Se puso a adorar Al becerro de oro Pues ahí estaba El dinero Está presente Eso significa El dinero Las riquezas Y Judas También Por 30 monedas De plata Vendió al maestro Ahora nosotros Todos hacemos esto Y lo hemos hecho Vender a Cristo Vender la verdad Por 30 monedas Ahora Hablando del poder Del dinero El supuesto poder Del dinero Y del poder Del Espíritu Santo Ernie Yo como todos Pues crecí En este mundo Todos crecimos La mayoría crecimos Anhelando el dinero Pensando que el dinero Es fuente de libertad Fuente de bendición Que es fuente de éxito Todos crecimos Pensando que si no Llegábamos a tener dinero Pues No íbamos a poder hacer nada Pero Y lo tuvimos Pero cuando lo tuvimos Pues nos dimos cuenta Que con ese poder No puedes comprar Lo que verdaderamente importa No es un poder efectivo Porque no tiene poder Alguno sobre el pecado Nada más por eso Nada más por esa razón Porque con el dinero No puedo Acabar con mi pecado Con mi ira Con mis celos Con mis miedos Con mi envidia Con mi fornicación Con mi masturbación Con mi amor al dinero Nada más por esa razón El dinero No es el poder Que pretende ser O que Nosotros le damos Como sociedad O le hemos dado Como sociedad Al dinero No lo es Entonces Esto es lo que estamos tratando de decir Que no se vayan Por las apariencias Porque es falso El poder del dinero Es falso El poder del sexo Es falso El poder de las drogas Es falso El poder del intelecto Con todo este poder No podemos Ahí está Eclesiastes Tenía todo el poder del mundo Tenía todo el oro del mundo Todo el intelecto del mundo Me hice viñas Todo Y seguía deprimido Y cada vez más deprimido Hasta que llegó a arrepentirse Y recibió poder de lo alto Que es el Espíritu Santo Pero para recibir este poder Hay que estar arrepentidos Y dejar de creernos Buenas personas Justas personas Nobles Con buenas intenciones Y más bien aceptar Que somos unos monstruos No podemos vencer a ese monstruo Y que no se trata de ya no tomar O ya no drogarse Porque también Hacemos un llamado A que Vayan a Youtube Y busquen Mensaje de amor Más bien se llama ¿Quiénes son los ¿Quiénes son verdaderamente Los drogadictos Y los viciosos? Y que la gente Salga de la falacia De creer que los viciosos Son los que se meten Piedra Y coca Y mota Y metanfetaminas Porque Todos los días Yo veo millones De viciosos Y adictos Al trabajo Nada más para empezar Uno de los peores Y más graves Y grandes vicios Y adicciones De hoy en día El trabajo El cual está asociado Al dinero 100% Y a otro tipo De males Entonces pues Poder Poder es Yeshua Para vencer el pecado Para vencer Todo lo que hemos hablado Y con dinero Pues Nada A lo mejor Te puedes comprar Una buena hamburguesa O irte Cinco días A Acapulco Y Pero más bien Como lo dijimos Pon tu dinero Para el reino de Dios Porque Ahí si paga Y ahí Él multiplica Amén Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.